Me dices que te quedas y después te vas Me dices que me quieres pero es mentira Me quedo navegando en mi soledad En el mar de tus mentiras Veneno de tu boca lo que tu me das Veneno que poquito a poco contamina Las ganas que yo tengo de quererte amar Las ganas de tenerte y que seas mía Y siento que no vamos a entendernos Mi corazón va contra tiempo No se deja dominar Pero si tu quieres yo te enseño Ese mundo de los sueños Solo déjate llevar Por eso dime de una vez Si me quieres en tu vida Niña decidete Piénsalo bien que la vida es solo una y se marchita Yo solamente te diré Decida lo que decida A ti siempre te amaré Para el resto de mis días Quieres, me amas Pero nunca demuestras nada Antes siempre han cobrado mis besos Y ahora solo te importa mi lana Tus gestos, caricias Ya no se parecen en nada Solamente recuerdo una cosa Que aquel que no sobra no viva ahora ya Desde que te quema y no te va Me dices que me quieres pero es mentira Me quedo navegando en mi soledad En el mar de tus mentiras Veneno de tu boca lo que tu me das Veneno que poquito a poco contamina Las ganas que yo tengo de quererte amar Las ganas de tenerte y que sea mía Y siento que no vamos a entendernos Corazón pa' contratiempo No se deja dominar Pero si tú quieres yo te enseño Ese mundo de los sueños Solo déjate llevar Quieres, me ama Pero nunca demuestras nada Quieres, me ama Quieres, me ama Pero nunca demuestras nada Quieres, me ama Quieres, me ama Pero nunca demuestras nada Quieres, me ama Quieres, me ama Pero nunca demuestras nada Quieres, me ama ¡Suscríbete al canal!